... ...y que te vayas aquí que vas a infestar a la zona. Atento es el Observatorio de los Delitos de Odio contra las Personas sin Hogar. Es una iniciativa que surge por la oportunidad que ofrece en la convocatoria de los fondos IGRAN. Una vez estando en un banco de la calle me quitaron los zapatos y me los tiraron a la cara. La gente no te ayuda para nada, al revés. Te miras raro, te miras diciendo qué asco, que tiene algo, que puede tener una enfermedad. Se aparta de ti bastante. A mí cogió y fue derecho, primero una vez. Me tiraron un cigarro. Le dije no, tengo. Se subió a la discoteca y bajó otra vez y fue cuando me pidió un cigarro y me pegó la pata en la boca. Con Atento durante este año y medio hemos cubierto una primera fase de objetivos que tienen que ver con tener mayor información y conocimiento sobre la realidad a través del estudio. Tener una plataforma desde la que poder visibilizar este problema, la tenemos con la página web. Y haber llamado a la puerta de todos aquellos interlocutores que entendemos que son necesarios para que este problema se vaya solucionando. Me estoy hablando del sistema judicial, del sistema policial, obviamente del sistema legislativo y de las personas que nos tienen que administrar y de otras entidades del sector. Gracias. 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 Gracias.